¡Suscríbete al canal! Sí, me encanta la película de Laureiro, está buenísima, buenísima, pero soy un fan del último Elvis. Te tengo que decir que me divertí muchísimo viendo la película de ustedes, con un final fuerte, pero muy buena. Sí, no, la verdad que está buenísima, está buenísima y tiene un montón de nominaciones la película, somos ocho nominados, un montón de actores. Bueno, está llegando fin de año, llegan las fiestas y ¿por qué vas a estar brindando? Sí, porque el año que viene esté tan bueno como este. ¿Cómo ves el cine argentino o qué es lo que te gusta de las películas argentinas que no tienen las películas extranjeras? Mirá, el cine argentino es difícil de catalogar de una manera, porque realmente hay películas muy distintas este año. Está Las Acacias, que es una película como de estudio de personajes, es una película muy introspectiva y tenés películas 2 más 2, que es una comedia muy divertida, pasando por el último Elvis, Infancia Clandestina. Así que es imposible decirte qué tiene un cine argentino. Juli, todo el glamour se nos va con el abanico. Estamos las dos transpirando. ¿Qué es lo que somos? Mal, no, no, la gente ahí no sabe. Polvo volátil. Por favor. Polvo volátil para esta chique, para mí, por Dios. Bueno, nominada con 2 más 2, una comedia divina que tuve el placer de verla y lo que me reí con ustedes. Bueno, muchas gracias. La peli es una comedia, es para divertirse, pero hay un momento en que se genera un conflicto y la peli se mete a fondo con ese conflicto. Eso se ve, está bueno, está hecho con verdad y el espectador lo agradece. ¿Cómo ves hoy el cine argentino? Mirá, lo veo mejor, lo veo mucho mejor que hace unos años, pero como digo siempre, todo lo que se puede hacer por la cultura nacional es poco siempre, porque del lado de enfrente tenemos grandes tanques, grandes gigantes y es muy difícil sostener una cultura permanentemente invadida por lenguajes que no son ajenos, ¿no? Carla, una doble felicitación. Bueno, primero por la nominación y segundo por la hermosa panza que ya nos queda poco, ¿no es cierto? Nos queda poco y la verdad que a mí también me gusta estar así. Bueno, y hablando de la película, tuve el placer de verla, me reí mucho. Muy buena la peli. Muy buena, después un final también, es un tema, joven. Yo quedé así en el final y bueno, no me quise sacar el vestuario. Y en tu, no voy a decir terna porque son 4 las nominadas, estás con tu compañera de elenco. Está Juli, está Dolores y está Natalia. Qué lindo elenco, ojo, podríamos hacer una mujer sota, porque ya somos grandes, las mujercitas no nos dan. Cuatro bombas. Peronas. Fernán, una nominación para un premio más, me imagino que estarás muy contento. No, sí, estoy muy contento, me parecía que era bueno romper el reloj. Repita, ¿no? ¿De nuevo? No, no, muy contento. Además, este Días de Vinilo, que es una película que me gusta mucho y estoy nominado ahí, así que re contento. Bueno, ¿con qué actor? Muchas gracias. Qué caballero, ¿ves? Esto es un caballero. ¿Cómo ves el cine argentino o qué es lo que te gusta de las películas argentinas que no tiene el cine extranjero? En principio me gusta que son nuestras y dentro del promedio de películas que se hacen acá, de golpe hay películas muy buenas y me parece que te hacemos muy buen cine. Está nominada mejor actriz protagónica en una película que se lleva muchísimas nominaciones. Sí, creo que está nominada en todos los rubros. Sí, así que seguramente, o por mí o por algún otro compañero, vamos a festejar esta noche. Bueno, ¿cómo fue filmar Infancia Clandestina? Fuerte. Es una película que, de alguna manera, te pone un compromiso importante con lo que fue la historia nuestra. Si bien no es biográfica, tiene muchos condimentos autobiográficos de la infancia del director Benjamín Ávila. Agradecí eternamente a él por permitirme este papel, que es un papel, creo yo, que bisagra en mi carrera, porque me permitió mostrar un color distinto como actriz. Bueno, Nati, ¿por qué vas a estar brindando en estas fiestas? Por un 2012 muy bueno, muy próspero, porque fui mamá, porque se estrenó esta peli. Lo más lindo, eso me imagino lo más lindo de todo. Absolutamente. Y por lo que viene. Comencé ayer a grabar una comedia, hace siete años que no hacía televisión, así que eso me tiene muy movilizada también. ¡Suscríbete al canal!